Cuando se tiene un querer como el tuyo Las horas no cuentan, el tiempo es amigo Mi vida contigo, no concibo algo mejor Cuando se tiene un querer como el tuyo Las sombras se alejan y queda el rocío En ti yo confío, el quehacer del corazón Serás sincero si lo propio es lo común Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur, al este y oeste Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo No hay dudas ni quejas Se llena el vacío No hay tuyo ni mío Somos uno entre los dos Serás sincero si lo propio es lo común Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor